El maicito echó raíces en la cordillera negra, y es que más de 100 representantes de los agricultores de Huaraz mostraron su respaldo al candidato a la presidencia regional, Arturo Torres Calderón, quien tiene al maíz como símbolo político. Arturo Torres Calderón prometió para la sierra regional poner en marcha el proyecto ambiental denominado Poncho Verde, una idea que pretendería mejorar la agricultura de la cordillera negra, promoviendo además su reforestación, todo a través del represamiento de lagunas, el riego tecnificado y capacitaciones en calidad de cultivo. El empresario, contador público de profesión y ahora candidato, se ganó la confianza de los agricultores, quienes fueron acreditados por su agrupación política. Cosa curiosa porque el símbolo que tiene es una de las imágenes más próximas a la agricultura. Sin embargo, nada está dicho. Si bien echó raíces, aún habrá que ver cuáles son sus frutos. Yo sé que ustedes son coordinadores de sus pueblos, que ustedes se están viendo por su comunidad, ustedes se están viendo por su barrio, ustedes se están viendo por su vecino. Eso quiere decir que ustedes son gente responsable, son gente buena, son gente que se quiere en pie a los demás. Como se recuerda, el mes pasado el aspirante trajo a la región al ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, mostrando con ello que está jugándosela en esta campaña, la que no es su primera. Frente a PPK le preguntamos qué visión aplicaría a Chinecas y cuáles son sus propuestas para la costa de Ancash. Anteriormente se ha hablado de Chinecas solamente para construir más canales y una bocatoma y todo eso. Yo pienso que lo que está ahora, que ya tenemos un buen avance en más de 25.000 hectáreas regables, se tiene que poner en funcionamiento. Primero usar eso, después continuar con más obras de infraestructura. Y para usar esas 25.000 hectáreas tenemos que arreglar el tema de los posesionarios, de los invasores, tenemos que poner riesgo tecnificado, capacitar a los agricultores en agroexportación. Va a necesitar Chinecas. En la oportunidad aprovechamos para recordarle que estamos cansados de los discursos repetidos. Nosotros estamos pensando bastante en la construcción de un megapuerto en la zona sur de Chimbote, por la bahía de Zamanco, por ahí. Hay profundidades que permiten que entren barcos de encima de 200.000 toneladas. Vamos a hacer los estudios y vamos a poner los cimientos. Cuidado, porque por ahí un megapuerto también suena a algo que hemos escuchado antes. El maicito, como las demás agrupaciones políticas, sigue sembrando en campaña. Ya veremos quién cosecha mejores resultados o qué estrategia resulta más efectiva. Dar algún consejo a sus contendores políticos. Hoy no le vamos a dar consejos a los contendores. Eso es lo que quiero escuchar. La idea es ganarles. ¿Quieres escuchar? No, solamente.